Bien, ¿qué pasa con el perímetro de un rectángulo? El rectángulo tiene un lado más grande que el otro, es como el cuadrado pero un lado es más grande que el otro, en este caso este tiene 2 centímetros por 3 centímetros, es un rectángulo, decimos que el perímetro del rectángulo también es la suma de sus lados, fíjense yo tengo un lado de 2 centímetros, otro del 3 centímetros, más 3 centímetros, otro de 2 centímetros, más 2 centímetros y otro de 3 centímetros, más 3 centímetros, entonces el perímetro de un rectángulo es la suma de todos sus lados y va a ser igual a 2, más 3, 5, más 2, 7, más 3, 10, 10 centímetros, en este caso este rectángulo que tiene 2 centímetros el lado menor y 3 centímetros el lado mayor, el perímetro que es la suma de todos sus lados, 2, más 3, más 2, más 3, es 2, más 3, 5, más 2, 7, más 3, 10, 10 centímetros, ese es el perímetro, fácil. El área de un rectángulo es lo mismo que el cuadrado, se acuerdan que cuando yo tenía un cuadrado decía que es el área es igual al lado por lado, porque son todos los lados iguales, bueno, en el rectángulo es este lado por este lado, el lado menor por el lado mayor, le llaman base por altura, pero por qué, a ver, si yo tengo el rectángulo así, esta es la base y esta es la altura, altura no se escribe con H, pero se le pone la letra H para saber que es altura, entonces el área de un rectángulo es base por altura, bien, perfecto, ahora si yo lo dibujo así y digo que esta es la base y esta es la altura, también el área es igual a base por altura, es decir, siempre el rectángulo, el área de un rectángulo es un lado, el menor multiplicado por el mayor, que es lo mismo que el cuadrado porque es lado por lado, ni más ni menos que eso, entonces yo tengo un rectángulo de 2 centímetros por 3 centímetros, el área que es igual a la base por la altura, supongamos que esta es la base y esta es la altura, es 2 centímetros por 3 centímetros, el área igual 2 centímetros por 3 centímetros, y si yo multiplico el área es igual a 2 por 3, 6 centímetros por centímetros, centímetros cuadrados, qué significa esto, de nuevo, si yo busco mi patróncito de un centímetro por un centímetro va a entrar 6 veces adentro de este rectángulo, si, si yo lo dibujo ahí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6 veces, el área de un rectángulo de 2 centímetros por 3 centímetros es igual a 6 centímetros cuadrados, fácil.